Bajo el cobijo de una dulce noche, en un clima propicio para la convivencia, que podría anunciar una agradable experiencia para los invitados a presenciar obras plásticas de los artistas, Vladimir Cora, Amador Montes y Yasamoar, originarios de los estados de Guanajuato, Nayarit y Oaxaca, caracterizados por una trayectoria de reconocimiento tanto nacional como internacional. Se inauguró la Galería Casa de Arte Leñero, con la exposición Retablos, evento presidido el pasado 30 de mayo por el licenciado Gerardo Llan Carrasco, director de Televisa Puebla y en colaboración con Cervecería 5 de Mayo. Con este esplendor, hablamos de magnanimidad, cuando pensamos en juntar a tres artistas de este tamaño, que aparte trabajan juntos para lograr retablos. No quiero seguir adelante sin agradecer primero a los tres maestros que nos acompañan el día de hoy, el maestro Vladimir Cora, el maestro Yasamoar y el maestro Amador Montes. Un aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias también al presidente municipal de Atlixco, al presidente José Luis Galeazzi. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañan por parte del gobierno estatal. David, muchísimas gracias por estar aquí. Roberto, también muchísimas gracias. A mis amigos del Grupo Proyecta, Falín, muchísimas gracias por estar aquí. Pedro, también muchísimas gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, a Falín Chico, a Falincito y a Pedro Aspe, también muchísimas gracias. Porque juntos hemos hecho esto. Es una idea que salió desde una charla. Y ni tardos ni prestos, mejor nos dedicamos manos a la obra y vamos a montar esto de una buena vez. Una ceremonia que posterior a presentar a estos tres grandes maestros de la plástica mexicana, donde derrocharan risas entre muestras de afecto y buen humor, se anunciara una subasta silenciosa que tendría como finalidad recaudar fondos para las fundaciones que Puebla no tenga frío y Techo para Todos, en una pieza realizada por los tres artistas. Y entre estos aplausos, los maestros de ceremonia, conductores del noticiero TV3 Noticias AM, Carolina Gil y Héctor Ortiz, anunciaron el corte de listón que diera inicio al recorrido de la exposición. ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! ¡Bravo! Es una exposición que muestra obras de gran formato que unifica tres temáticas diferentes, una basada en la música de jazz, precisamente por Jazz Amar, quien fuera considerado por el escritor Carlos Montemayor como el tercer gran pintor guanajuatense, después de Chávez Morado y el mismísimo Diego Rivera, así como la inspiración en Comunidades Cora, propuestas neofiguristas de Vladimir Cora, quien fuera pupilo y amigo del maestro Rufino Tamayo. Y el imaginario de Amador Montes, quien transmuta de insectos a pájaros popeses. Es una pieza que es de la serie Babel, que bueno, fue una serie que trabajamos para alguna exposición alguna vez, y bueno, pues hoy me da muchísimo gusto verla por primera vez expuesta en un lugar tan hermoso como este, en una ciudad tan linda como Puebla y con tantos amigos acá. Esta obra se llama Santos de mi Devoción, que sería como rendirle un tributo a los ancestros, tanto en la religión como en la parte espiritual y sobre todo en la parte del arte. Siempre es importante trabajar con Vladimir, con Jazz Amar, dos maestros muy importantes de la plástica mexicana, las piezas de ahorita de Vladimir y Jazz Amar son impresionantes, me encantan, y me gusta, me gusta porque son mis hermanos, porque los quiero mucho, porque son amigos de camino, amigos de trabajo. Es un encuentro maravilloso, como ya lo decía, tres jóvenes empresarios, entusiastas, con talento, y tres artistas de diferentes edades, pero igualmente yo que con algo que decir, que lo puede comprobar el espectador, y ojalá todo mundo venga, además de que Atlixco es un paraíso y un lugar maravilloso de Puebla, pues ahora tiene este recinto de arte. Por ejemplo, con Jazz Amar, yo pienso que coincidimos un 99.9% en nuestra manera de pensar, de sentir, de gozar la vida, de cómo realizar nuestras piezas. Amador Montes es un poco diferente, pero que coincidimos de una manera esplendorosa. Entonces yo creo que lo que nos une, bueno, pues precisamente, primeramente, bueno, pues es nuestro arte. Y en segundo lugar, lo que nos une, es precisamente, digamos, que podemos compartir en ese momento, y coincidir en la obra que estamos realizando en ese momento. Retablos es solo el inicio de una serie de actividades que promocionarán la cultura y el arte en Puebla, vinculado con las causas sociales. Nosotros lo que queremos a través de este espacio, pues es también impulsar a nuevos artistas, ¿no? Y que este espacio no solamente sea para grandes artistas, y artistas consagrados, sino impulsar mucho la creación de arte. Vamos a hacer exposiciones, cada dos meses vamos a estar cambiando, apoyar, digo, en este caso ya son talentos con grandes trayectorias, próximamente queremos ser ya más comunales, más artistas locales, ya sea de Atlixco, de Puebla, de otros estados. Ligar el gusto artístico, vamos a decir, de la gente, y poderlo vincular con un apoyo social. Esto realmente era, pues más que hacer una galería como tal y un espacio, pues poder sacar beneficio para aquellos que lo necesitan. Un apoyo social que se generó por medio de una subasta silenciosa, gracias al apoyo de los empresarios Gerardo Llan, director de Televisa Puebla, así como de Pedro Aspe y Rafael Posada, de Cervecería 5 de Mayo, quienes destinarán los fondos a fundaciones con causa social. Estamos apoyando dos causas, una es la Fundación Techo, que aquí en Puebla ha creado más de 2.000 casas y hogares para gente que no tiene casa. Y aparte la campaña que Puebla no tenga frío, que orgullosamente, pues si iniciamos nosotros y que ya el día de hoy ha sido un éxito, tenemos ya más de 250 comunidades del Estado beneficiadas, más de 147.000 cobertores recaudados a lo largo de cuatro años. Un evento que gracias al patrocinio de Televisa Puebla y Cervecería 5 de Mayo tuvieron un gran poder de convocatoria, donde tanto invitados y anfitriones no pudieron dejar de dar su valiosa opinión. Desde luego que es extraordinaria, los tres son mis amigos, los conocemos de mucho tiempo, estoy tan feliz de que estén aquí en este momento presentando su trabajo y además viendo que los foros de exposición de pronto se abren y que llegan a Puebla grandes exponentes de la plástica mexicana e internacional. Yo creo que es una de las cosas más importantes que hemos visto en este último tiempo, en el que vemos que la iniciativa privada está apoyando a los artistas. Ha sido una propuesta muy interesante la que se ha planteado. Me parece que lo que propone Amador es un poco con los pájaros, un poco oriental. La verdad es muy bonito lo que estaba en el cuadro que está hasta el fondo de la exposición. Y bueno, todo lo demás tiene muchos colores, los retablos, muchos colores, muy interesante. La capilla me llamó la atención porque hay que admirarlo de dos maneras. Hay que verlo como eso, como una capilla. Y después también, si lo admiras un poco con quietud, puedes ver lo que está detrás de la capilla, que es realmente un bar. Ha sido un éxito. Un éxito porque ha sido un trabajo de equipo. Ese equipo, quien lo lleve, lo lleva muy bien. Y para mí, va hacia adelante. Viendo otras cosas y no apreciamos lo que tenemos y que es, creo que es una cultura bastante rica. Tiene muchos años, tiene mucha vigencia. Y lo que están haciendo estos tres artistas y aparte juntos, creo que tiene mucha importancia para el país. Lo que he vivido en los últimos años, no nada más en este tipo de eventos, es que creo que es el futuro. Si no se trabaja en conjunto, difícilmente se va a lograr algo. No le podemos dejar la responsabilidad ni al gobierno, ni nada más a la iniciativa o a alguna ente social. Creo que tiene que ser un elemento en conjunto, que todos participemos, que nos convenzamos de que ese es el camino a seguir. Y creo que es sensacional que se haga de esta manera. Realmente es una unión, vamos a decir, de tres empresarios. Tuvimos la suerte de conocer estos tres artistas, que nosotros somos amigos y ellos a su vez son amigos. Y entre todos, realmente tenemos la voluntad de hacer un espacio que creemos que carecía de estas características en Puebla. Y fue realmente una suerte y una bendición poder haber encontrado este espacio dentro de la Hacienda de San Mateo. Y encontrar estos tres artistas con la vocación y la idea de hacer un gran proyecto beneficiado por las fundaciones. Y realmente estamos muy orgullosos del resultado. Digo, va de la mano con el apoyar a las dos fundaciones que mencionaron en un principio. La de Televisa, que es que Puebla no tenga frío. Y una fundación que yo apoyo mucho en lo personal, que se llama Un Techo para mi País. Que la finalidad es apoyar a la gente que lo necesita. Y ponerle un techo, que tenga una vivienda digna, que desgraciadamente no la tiene. La idea ya es crear acá, en esta hacienda, un centro cultural, turístico y que se quede para toda la vida. Una puja cuya expectativa era el valor medio del precio en el mercado llegó a su fin a la medianoche, dentro del marco de una grata velada que trajo gratos resultados. Se superó expectativas, se superó más de la mitad. Dinero que ayudará a Fundación Techo y a la campaña que Puebla no tenga frío. Esto ayudará a personas para que niños y niñas se cobijen en temporadas de frío y también ayudará a construir techos para que muchos puedan sobrevivir. Así que estamos muy contentos. Esta iniciativa que conjuga la promoción de la cultura y el arte apoyando causas sociales que se llevará a cabo en la hacienda de San Mateo en el centro de Atlixco ha dejado una excelente impresión para dicho municipio. Esto se conjuga, se enlaza, se deje voluntades y finalmente se hacen gozas buenas para la gente que más lo necesita pero además nosotros convivimos también alrededor del tema y conocemos más de nuestros artistas. La exposición Retabos podrá visitarla durante los meses de julio y julio de jueves a domingo y usted mismo podrá ser testigo de la majestuosidad de estos tres grandes artistas de la plástica mexicana. Es una forma de brindar un espacio para que los artistas dejen su mensaje y un legado para la humanidad. Espero que la gente escuche este mensaje y que sigan acudiendo, que vengan a conocer la galería y que se lleven un mensaje de cada una de estas piezas que están hoy exhibidas. Gracias. 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 Gracias.